Hola chicos y chicas, soy, me llamo Birdie Este, y yo soy un peluche que Que este, vamos a parecer Ay, ¿por qué interrumpes? ¡No! Ya, muy bien, este Somos unos peluches agradecidos por los niños Por... ¡Ay, ya! Somos unos peluches agradecidos Por los niños porque Vamos a parecer, este Muy bien bonitos Oye, ya, ya vamos a empezar a grabar Ya casi, muy bien Y este, ahora ¿Se acuerdan de la representación? Se las enseñó Emiliano Muy bien, pues entonces, comenzamos Ay, hay mucha fila Hola Ah, recuerden chicos, presionen el me gusta Suscríbanse al canal y presionen la campana Muy bien Necesito veintitrés pesos Ok, veintitrés Deja la nota ¿Qué dice? Veintitrés Vamos, saco Vamos chicos, ¿quieren contar? Aquí llevamos veinte Llevamos veinte porque ¿Cuánto es uno más dos? Tres Miren, es que acá hay veinte porque dice veinte Miren, miren Les muestro Dice veinte, dice veinte Listo, Blippi Veintitrés pesos Oh, por cierto chicos Yo me llamo Blippi Yo me llamo Blippi Adiós Deja comer el dinero cremesoro Avanza la fila Hola chicos, soy Paposito Uy, es que soy padre de un osito Que estoy sentado Sí, acá estoy Muy bien Este, entonces voy a querer ochenta pesos Son un hilo Ochenta Por favor Sí, 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 sí Enseguida Ochenta Tengo Ochenta Muy bien, tenga Le regalo veinte Gracias Gracias Adiós 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 Muy bien Oigan chicos ¿Quieren ver a este osito? Véanlo Acá está Hola Aquí estoy Yo soy osito Yo soy Tom Yo soy Bebé Yo soy Chosfor Yo soy Hello Kitty Yo soy Chuck Yo soy Indígena Yo soy Baboso Yo soy Pirtón Lonquita Yo soy Coneja Yo soy Beto Bueno, casi me muevi Ok, ¿cuánto va a querer? Veinticinco pesos, por favor Veinticinco Vamos, por las maneras Diez ¿Cuánto es diez más diez? Veinte Más cinco Veinte Más cinco Veinticinco ¿Y cuál es el total? Diez más diez Más cinco Veinticinco pesos En total Muy bien Venga Deja la nota aquí Veinticinco Gracias Adiós Siguiente Siguiente ¿Qué te voy a querer? Hola, chicos Soy Chapulín colorado Voy a querer cincuenta y dos pesos Cincuenta y dos pesos, por favor Muy bien Este Cincuenta y un pesos Vamos Este es más difícil Incluso como dos Cincuenta y un pesos Ok Miren, chicos Este es más difícil ¿Cuánto es diez más diez más diez más diez más diez más uno? Cincuenta y uno Muy bien Tengo la nota cincuenta y uno Tengo cincuenta y uno Ah, cincuenta y uno Cincuenta y uno Cincuenta y uno Crucios De nada Hola, soy Papá Elmo Chicos, tengo un chico que se llama Elmo Pero está afuera Está afuera de este video Sí, voy a querer veintiún pesos Veintiún Regalando veintiuno Ya falta cuatro chicos Chicos, no se olviden de suscribirse al canal Regálenos un like Si nos regalan un like Les dejaremos ropas de Michael Peluches Oye, esta es un poco difícil Cuatro y diez más diez más uno Once No Inténtelo de nuevo Diez más diez más uno Veintiuno Muy bien Tengo veintiuno Gracias Hola chicos, me llamo Peluchín Soy un perro Muy bien, chico Muy bien, chica Este, voy a querer veintisiete pesos Por favor Veintisiete Veintisiete pesos Ok Vamos a sumar ¿Cuánto es diez más diez más cinco más dos? ¡Veintisiete! Muy bien Son diez, veinte, veinticinco, veintisiete Gracias Hola Este, voy a querer este cincuenta pesos Cincuenta No se te olvide tu nombre Sí, me llamo aquí Sí, número uno de los peluches ¿Cuánto va a querer? Cincuenta Cincuenta Vamos cuatro monedas de diez Esto es más, 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 más difícil ¿Cuánto es diez más diez más diez más diez Cincuenta Porque diez multiplicado por cinco, cincuenta pesos ¿Quién dijo veinte pesos? Estos son veinte pesos, ¿a quién dijo? Yo, soy bula Él, él, en la fila Le dije veinte pesos Yo quería veinte pesos Yo quería treinta y cinco Tengo cincuenta Cincuenta pesos Gracias Hola, soy bula Hola chicos, soy bula Suscríbanse al canal Voy a querer trece pesos Oye, esto va a ser infácil ¿Cuánto es dos más uno más diez? ¿Dos más uno más diez? Sí ¡ Trece pesos! ¡Adiós, cuarenta y cinco! Lo siento, cuarenta y cinco Gracias ¿Me va a querer treinta y cinco? Treinta y cinco, sí Treinta y cinco ¡Cuenten! Diez Veinte Treinta Treinta y cinco pesos ¡Gracias! Aunque ya se va a acabar este video Ahora sí chicos, si les gustó el video Presionen Es que estoy loco de un chiquit ¿Cuál de un chiquit? No conozco de un chiquit Eso no lo que inventamos Ya fue el final Oh, lo siento Casi desgrabo este video Muy bien chicos, si les gustó el video Presionen me gusta Suscríbanse al canal Y presionen la capada Y por supuesto Presionen los comentarios Si les gusta la joyería para jugar ¡Adiós! Pero joyería para juguete ¡Wow!